... Muy buenas tardes, iniciamos la segunda edición de Noticias Cádiz en este viernes 28 de agosto. Marcado por la celebración de dos sesiones plenarias del Ayuntamiento de Cádiz. En el extraordinario se han aprobado definitivamente los presupuestos municipales para 2020. El visto bueno se ha logrado al rechazarse las alegaciones presentadas con los votos favorables del equipo de gobierno y el concejal no adscrito frente al resto de la oposición. Estos presupuestos ascienden a casi 165 millones de euros y son los segundos aprobados en cinco años bajo el mandato de José María González. Aprobado definitivamente el presupuesto municipal de Cádiz para el presente ejercicio 2020. El pleno extraordinario convocado a tal efecto ha dado el visto bueno final tras desestimarse en votación las cuatro alegaciones que se habían presentado. Queda desestimada por tanto las alegaciones y aprobado con carácter definitivo el presupuesto general de este ayuntamiento para el año 2020. El proyecto contable aprobado asciende a casi 165 millones de euros, 155 de ingresos y gastos, además de los 9,8 de la previsible venta del hotel del Estadio Carranza. La aprobación definitiva en pleno de este presupuesto no ha estado exenta de un intenso debate tanto en el fondo como en las formas. Precisamente la decisión de votar la desestimación de las alegaciones en bloque y no individualmente, como se había acordado previamente, ha levantado las críticas de la oposición. Reproches que el alcalde ha rechazado ante la posibilidad de que una votación por separado pudiera provocar un bloqueo en la aprobación definitiva, según ha indicado la secretaria municipal. Finalmente, se han desestimado las alegaciones en bloque y en segunda ronda al hacer valer el alcalde su voto de calidad para resolver el empate a 13, una igualdad momentánea que se producía entre los votos negativos de los ediles de PP, PSOE y Ciudadanos frente a los favorables del concejal no adscrito y los 12 que a este pleno presentaba delante Cádiz al no haberse incorporado la nueva concejala que sustituirá al dimitido David Navarro. En cuanto al fondo del debate, todos los partidos de la oposición han coincidido en la necesidad por responsabilidad de aprobar unos nuevos presupuestos, a pesar de considerarlos tardíos, inadecuados e irreales. El equipo de gobierno, por su parte, ha insistido en defender su proyecto económico que consideran ajustados a las circunstancias actuales, que miran al futuro y no dejan atrás a nadie. En la sesión ordinaria celebrada posteriormente, se ha aprobado el cambio de la avenida Juan Carlos I por el de Avenida de la Sanidad Pública. La corporación ha dado el visto bueno también a la propuesta para instar a la Junta a dar marcha atrás con el recorte de financiación a la universidad y, entre otras, a mociones de la posición relativas a la reorganización del plan de playas y a la limpieza viaria. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I. A partir de ahora será la avenida de la Sanidad Pública. El equipo de gobierno municipal ha sacado adelante esta propuesta gracias a la abstención del PSOE. Los representantes del Ejecutivo local consideran al Rey Emérito indigno para formar parte del nomenclator de la ciudad, mientras los grupos de la oposición han criticado la moción, entre otros argumentos, por ser oportunista y resultar innecesaria ante otras necesidades urgentes para la gestión de Cádiz. Nosotros creemos que alguien que tenga el honor de que su nombre señale una calle, en este caso una avenida, la segunda avenida más grande de la ciudad, debe ser alguien que se lo merezca, alguien, como digo, honorable, alguien a quien quisiéramos que nuestros hijos e hijas se parecieran de mayores. Yo creo que a su debido tiempo y tras un resultado judicial resultaría lógico, pero bueno, que se haga en un momento como este, sobre todo por encima de lo que he comentado al principio, a mí personalmente me preocupa. Mientras debatimos en un pleno con un número de mociones limitado acerca del cambio de nombre del Rey Emérito, distraemos al ciudadano de la crisis de un gobierno municipal sin gestión, sin rumbo y sin ambición. Ciudadanos no va a ser ni de lejos cómplice de este ventajismo público que alrededor de comportamientos que pueden resultar erráticos de una persona que ha dejado de ser jefe del Estado hace más de seis años fomente una crisis institucional en medio de una crisis sanitaria y de una crisis económica. Que a usted le ha faltado rigor y le ha sobrado oportunismo. Que usted solo haya utilizado una institución de la Administración local, como es la Comisión de Nomenclátor, y la haya convocado a su conveniencia para accedirle de percha para traer justamente esta propuesta. Que esta propuesta lo único que hace es generar un debate, un debate que es absolutamente estéril para la gestión de la ciudad. Los gaditanos necesitan y demandan a Kitsch y a su ayuntamiento que hagan viviendas, pero para ustedes ese no es el problema. De julio del año pasado a este, el paro en la ciudad ha subido 2.000 personas. Cada cuatro o cinco días cierra en Cádiz una tienda o un bar, o se van las grandes marcas de la ciudad. Pero para ustedes el problema que tiene esta ciudad es cambiarle el nombre a las calles. Entre el resto de propuestas debatidas en el Pleno Ordinario del mes de agosto, se ha aprobado con los votos en contra de Ciudadanos y la abstención del PP la moción de apoyo a las universidades públicas a instancias del Gobierno municipal contra el recorte de financiación de la Junta, que afecta en 16 millones y medio de euros, menos para la UCA. Entre las propuestas presentadas para su debate por los grupos de la oposición, ha prosperado, a pesar de los votos en contra de Adelante Cádiz, la del Grupo Popular, que exigía una reorganización del plan de playas y la puesta en marcha de medidas para garantizar el buen funcionamiento del plan de contingencia contra el contagio de COVID-19 en los servicios y los módulos. Los asuntos relativos a la limpieza viaria y la recogida de residuos han estado presentes en el debate plenario de la mano del PP y del PSOE a través de dos propuestas que se han aprobado. Una por parte de los populares para la puesta en marcha de un plan de choque y otra solicitada por los socialistas, exigiendo la reunión ya de la Mesa de Contratación para el nuevo contrato del Servicio de Limpieza Viaria, un servicio que se mantiene prorrogado desde 2016. Sanidad ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una nueva vacuna contra la COVID-19 en España. El Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el coronavirus en España. Serán 190 voluntarios los participantes. España forma parte de la Estrategia Europea de Vacunas que trabaja para conseguir una vacuna segura y equitativa. Y por otro lado, el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un plan básico de acción para la vuelta al cole. En la nueva guía se fijan criterios como el uso de la mascarilla obligatoria a partir de seis años, la ventilación frecuente y el cierre de los centros únicamente si se estima que se han descontrolado los brotes. Era una petición de toda la comunidad educativa, pero también de los gobiernos autonómicos fijar un criterio único en cuanto a la vuelta al colegio y no 17. La última conferencia sectorial de Educación y Salud concluyó con un consenso ante la guía presentada por el Ministerio en la que se fijan algunos criterios básicos. Hasta 29 medidas y cinco recomendaciones establecerán el desarrollo de la vuelta a las aulas. Se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica obviamente lo permita. Es decir, atenderemos en todo momento la evolución de la pandemia y las decisiones de las autoridades sanitarias. Con este documento se acaban las diferencias de norma entre comunidades, al menos con respecto al uso de la mascarilla que pasa a ser obligatoria a partir de seis años, la higiene de manos al menos cinco veces al día, la ventilación frecuente de las aulas, una distancia interpersonal de metro y medio en todas las actividades, formación presencial prioritaria hasta segundo de la ESO y en última instancia y solo si se descontrola un brote, se plantearía el cierre del centro por las autoridades. Cuando el caso confirmado hace referencia a grupos de convivencia estable, el grupo de convivencia estable tiene que cuarentenarse. Cuando el caso confirmado hace referencia a un grupo normal, una aula normal, solamente aquellos contactos estrechos. De todas formas, también hemos adquirido el compromiso de la guía que fue discutida y validada por la Comisión de Salud Pública de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que es un documento vivo. Con respecto a la gestión de los casos, las administraciones parten de la figura del grupo de convivencia estable, que será justo lo que determina el calibre de los brotes. Por su parte, en Andalucía, desde la Consejería del Ramos, se ha reiterado que este acuerdo respalda las acciones que ya se estaban llevando a cabo por parte del Ejecutivo Autonómico. Javier Imbroda ha señalado que en el inicio de curso se promoverá la formación de los docentes, la información a las familias y la inclusión de educación para la salud. En los primeros días de septiembre va a haber formación COVID para nuestros docentes, va a haber información para todas las familias y que en los primeros días de vuelta a las aulas va a haber educación para la salud para nuestros alumnos. En el documento consensuado también se plantea la figura del responsable COVID como interlocutor. Asientos fijos en el transporte escolar en los comedores y la celebración de los eventos deportivos sin público serán otras de las características más novedosas de este inicio tan excepcional de curso escolar. Precisamente a las puertas del inicio del curso, el Ayuntamiento de Cádiz ha informado sobre distintas actuaciones en marcha en centros escolares de la ciudad. Ha adjudicado la reurbanización de los patios del Centro de Adultos Viento de Levante y ha aprobado el proyecto para mejoras en el Colegio Santa Teresa. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de urbanización de los patios interiores del Centro de Adultos Viento de Levante en la Barriada de La Paz. Los trabajos cuentan con un presupuesto cercano a los 37.800 euros y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. Los arreglos previstos aquí supondrán la eliminación de barreras arquitectónicas adaptando el espacio a la normativa vigente y garantizando la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Al ser un centro de adultos y tener un importante número de alumnos y alumnas con una edad considerable, con movilidad reducida, nos parecía necesario adecuar este espacio. Se va a renovar la pavimentación, se van a eliminar los desniveles existentes, como digo, pues facilitando el tránsito. También se va a ejecutar una nueva red de alumbrado público, puntos de recogida de agua conforme a las nuevas pendientes mediante sumidero sinfónico y una conexión de esta red a la red de pluviales. También se van a instalar papeleras y se van a renovar los bancos. Destacar además, en cuanto a la responsabilidad municipal para el mantenimiento y la adecuación de los colegios de la ciudad, las obras previstas en el Colegio Público Santa Teresa. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto de actuaciones previstas en este centro, redactado por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones, a petición de la Delegación de Enseñanza. Estos trabajos contarán con un presupuesto que roza los 29.900 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El objetivo de la actuación en el Colegio Santa Teresa es subsanar varios daños estructurales detectados en el centro y que requerirán intervenciones de albañilería, cerrajería y restauración, además de la reparación de zonas con problemas de estanqueidad. Si recordaréis, hace un año aproximadamente anunciábamos que estábamos revisando, haciendo una ITI de los centros escolares. Comenzamos con el Colegio Campo del Sur y hemos continuado con el Colegio Santa Teresa. Son, como sabéis, los dos colegios más antiguos y, a priori, según los estudios de urbanismo, los que tienen más daño debido, sobre todo, a que, como sabéis, están muy cerca del mar y reciben los efectos de la humedad. En relación con el ámbito educativo, el Ayuntamiento ha aprobado formalmente las bases para la convocatoria de los premios a la mejor trayectoria educativa en educación secundaria, bachiller, formación profesional y educación permanente de personas adultas. Las propuestas pueden presentarse hasta el próximo 20 de septiembre. La capital gaditana ha acumulado 22 nuevos casos en los últimos siete días, mientras la provincia mantiene el nivel de afectados, superando de nuevo el centenar de casos positivos con 129 PCRs estas últimas 24 horas, según los datos de la Consejería de la provincia. Dos nuevos ingresos también en la unidad de cuidados intensivos. La comunidad autónoma, por su parte, se acerca a los 1.000 casos positivos con 909 confirmaciones contabilizadas en la última jornada. Los hospitales de la comunidad han registrado 58 hospitalizados, siete de ellos en la unidad de cuidados intensivos y cuatro fallecimientos registrados en Almería, Córdoba y en Granada. En España, los casos positivos superan los 400.000. En cuanto a los fallecidos, superan los 29.000 desde que se inició el estado de alarma desde marzo hasta este mes de agosto. Una cifra muy lejana a los 1.851 fallecidos por el virus de la influenza o gripe en todo el año 2018. Y continuamos. La vacunación contra la gripe se iniciará este año la primera semana de octubre. Gobierno y comunidades autónomas han acordado el adelanto de la campaña para tratar de aumentar la cobertura sanitaria ante el escenario de pandemia originado por el coronavirus. La campaña de vacunación de la gripe se adelanta este año debido al coronavirus. La medida acordada entre Gobierno y comunidades autónomas persigue aumentar la cobertura sanitaria ante la incidencia que provocará una más que probable coincidencia de los efectos de la gripe y de la COVID-19. Por ello, el nuevo calendario de vacunación frente a la gripe se adelanta varias semanas a la fecha habitual y está previsto que se inicie en la primera de octubre. El programa para este año contempla como principales sectores clave de población el personal sanitario y de servicios públicos esenciales, las personas en riesgo y los mayores de 65 años con la idea de alcanzar una cobertura superior al 75% para este colectivo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido la conveniencia de la medida acordada y ha anunciado que la vacunación comenzará simultáneamente en todas las comunidades, empezando por las personas mayores que se encuentren en residencias. La campaña de vacunación de la gripe normalmente se empezaba a finales de octubre, principios de noviembre. Este año vamos a hacerlo durante la primera quincena de octubre, idealmente la primera semana de octubre, el mismo tiempo en todo territorio de nuestro país. Las personas que vamos a empezar a vacunar son las personas mayores, preferentemente a partir de 65 años, las personas de menos de 65 años con especial riesgo frente a complicaciones de la gripe o que puedan contagiar las personas que tienen este riesgo y las personas que ejercen servicios públicos esenciales y de otro tipo. 600 empleados de Alestis de la provincia de Cádiz en riesgo tras el ERE anunciado. Los sindicatos esperan a la comunicación de la mesa de negociación la próxima semana y harán frente común para reducir al máximo el impacto de esta medida. El grupo aeronáutico Alestis anunciaba la presentación de un expediente de regulación de empleo extintivo como consecuencia de la reducción de la carga de trabajo. La dirección de la empresa notificaba a través de una carta esta medida que afecta a una cifra cercana a los 600 empleados entre las dos plantas de la provincia de Cádiz, del Puerto y Puerto Real. Desde los sindicatos de los trabajadores alzan la voz y manifiestan que harán un frente común para intentar minimizar el impacto que supone esta medida y sacar una rentabilidad para que no se pierdan puestos de trabajo en las plantas gaditanas. Aquí no hay que presentar un ERE, aquí lo que hay que sentarse en una mesa en todos los niveles, a nivel estatal, regional y provincial y buscar una salida para el sector, buscar una salida para las empresas auxiliares de aeronáutica porque detrás de estas vienen más desgraciadamente. La próxima semana quedará conformada la mesa de negociación y se espera una ardua conversación de trato que se extenderá durante el siguiente mes. Cambiamos de asunto. Carrefour ha alcanzado un acuerdo para adquirir el negocio de la cadena de supermercados SuperSol. La operación comprende los 36 supermercados que SuperSol mantiene en la provincia de Cádiz y que emplean a más de 600 personas, según fuentes sindicales que han señalado que Carrefour se compromete a mantener los puestos de trabajo. Carrefour ha precisado que las 172 tiendas adquiridas a SuperSol registraron unas vendas netas cercanas a los 450 millones de euros en 2019. Con esta adquisición, la cadena de distribución francesa acelerará su expansión al transformarlas en formatos de convivencia, supermercado y supeco. En el caso de la provincia de Cádiz, la capital es la que cuenta con más establecimientos de SuperSol, concretamente nueve, seguida de Algeciras y Chiclana. La Dirección General de Tráfico ha activado en Cádiz el Dispositivo Especial de Vigilancia y Regulación para la Operación Especial de Tráfico Retorno de Verano 2020. Durante el periodo comprendido entre las 3 de la tarde este viernes hasta las 0 horas del lunes 31 de agosto, la provincia de Cádiz cuenta con la previsión sobre los días y horas de mayor intensidad de tráfico, así como de los puntos conflictivos, las carreteras con obras o los itinerarios alternativos para evitar atascos. El subdelegado del Gobierno en Cádiz ha señalado que lo importante es llegar al destino. José Pacheco ha asegurado que es necesario atender a las recomendaciones de la DGT, como evitar las horas puntas, preparar el viaje con antelación, evitar las distracciones o respetar los límites de velocidad, entre otras. En principio evitar las horas puntas a base posible, otra recomendación sería que si se puede que se busquen intinerarios alternativos y luego prevención y prudencia. Prevención, preparando todas las cosas muy bien antes de salir de viaje, por ejemplo, entre otras, los dispositivos móviles, pues conectarlos a las manos libres, tener en la agenda todos los contactos que preveamos que podamos tener que utilizar durante el viaje para no tener que estar memorizando números y demás, y luego prudencia durante el viaje. El Cádiz Club de Fútbol afronta nuevos compromisos amistosos del periodo preparatorio y se marcha de concentración a Marbella. Precisamente, en las instalaciones del Marbella Football Center va a afrontar, como decimos, tres encuentros ante los siguientes equipos. El domingo ante el Español, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. El próximo miércoles, a partir de las 6 y media, ante el Alcorcón. Y el viernes, a partir de las 7 menos cuarto, ante el Granada. Ven en imagen los 30 jugadores que marchan en esa expedición, donde falta jurado. Hugo Baca les ofrecerá más detalles en el submarino amarillo y podría darles información sobre posibles salidas de la plantilla del conjunto cadista. Cambiamos de asunto. El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes aprobaba este jueves los proyectos presentados de mejora de las instalaciones en el Cano y Puntales por un presupuesto de medio millón de euros. Aprobados en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, los proyectos de mejoras para las instalaciones deportivas municipales. El consenso fue unánime para sacar adelante tres proyectos por un valor superior al medio millón de euros. Destaca el que supondrá la renovación de los campos de fútbol en el Complejo El Cano. Tras la sustitución del césped en el Campo 2 y 3, se transformará el espacio del campo principal. Se realizará un mejor uso del espacio eliminando la pista de atletismo no homologada que carecía de uso. Construyendo un campo de fútbol 11, que al igual que el Pedro Fernández, se convertirá en dos campos de fútbol 7. En este proyecto, la inversión será de 472.000 euros. En cuanto al proyecto de climatización, se invertirán 188.000 euros para climatizar zonas pendientes como el gimnasio o la sala de musculación. Y se transformará la actual pista de Petanca, en el barrio de Puntales, a cuatro pistas con mobiliario y equipamiento urbano. Por otro lado, se aprobó la adquisición de material informático para las oficinas del IMD y el abono de 168.000 euros destinado al convenio con la empresa Cointer y la administración concursal de Expertus. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos soleados y brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 27 grados de máxima y los 17 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos en la sierra por la tarde y despejado en el resto. Las temperaturas sin cambios, que marcarán entre los 29 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 14 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de poniente con rachas de fuertes en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad más probable en el campo de Gibraltar. Las temperaturas en ascenso, con vientos del noroeste y del oeste. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. El festival Soco del Puerto se ve obligado a apagar luces y música tras detectar un positivo por COVID-19 en su equipo. El caso ha sido identificado en las pruebas semanales que se realizan antes de abrir el recinto, por lo que la dirección ha tomado la decisión de cerrar el ciclo y activar el protocolo que las autoridades sanitarias recomiendan. Las entradas adquiridas para los eventos que quedaban por celebrarse serán devueltas en su totalidad automáticamente. El bar La Casa Puerta ha entregado sus premios por tercer año consecutivo. El espacio de la calle Sagasta ha galardonado a personas, sustituciones del mundo cultural, gastronómico o carnavalesco de la ciudad. A pesar de las peculiaridades de este año, algunas tradiciones continúan celebrándose, aunque eso sí, con medidas excepcionales. Es el caso de los premios del bar La Casa Puerta que se han decidido otorgar pese y, sobre todo, la crisis sanitaria. Después de tantos años haciendo todos los jueves actividades culturales y tal, pues bueno, es verdad que este es el tercer año, un poco distinto a todos los demás, pero bueno, es algo que ya había que hacerlo, había que hacerlo, a pesar de que este año es un poco distinto, pero hay que hacerlo. Este sábado el espacio de la calle Sagasta celebrará una entrega de premios diferentes, pero igual de especiales. Siempre lo hacemos toda la misma hora y, además, es un martes, que es el día de descanso nuestro, pero este año lo hacemos un sábado y lo hacemos, bueno, de forma escalonada. Hacemos dos premios por cada dos horas así y solo y exclusivamente van a entrar por tema del aforo, por la limitación del aforo, todos aquellos con invitación y con los nombres y apellidos. De nuevo en esta edición se premiará a nueve personas o entidades que han realizado actividades dentro del programa del establecimiento con una dilatada experiencia y una relevancia en su campo, sea el cultural, gastronómico o en el carnaval. Pues bueno, a las actividades que se hacen todos los jueves y los domingos, pues bueno, que es algo solamente para darle un premio a que sí, que es verdad que el que viene, pues que se le ha reconocido el acto en sí. Con todas las normas que se requieren el VAR, la Casa Puerta reconocerá en esta cita la labor de los premiados y agradecerá su confianza en la participación de sus actividades que continuarán cada jueves y cada domingo a partir del próximo mes. Este mes lo hemos empezado a retomar, pero claro, con la limitación del aforo y tal, y bueno, hemos hecho dos actividades, dos jueves y una presentación de la exposición, pero todo de forma muy ajustada por el tema del aforo y tal, y bueno, concertando las citas y reservando y tal, porque todavía es la primera vez, pero bueno, poco a poco vamos a empezar a retomarla. Este año los galardones recaen en la Fundación Carlos Edmundo de Ori, Emilio Jiménez, el de Ilustración, Carmen Ibáñez de Bien Despachado, Juan Antonio Quiñones de Cádiz Noticias, Francis Sevilla Pécil en Carnaval, José María Hurtado Mendoza, experto en los Beatles, Ostras Cádiz, Chicla Hijo como el premio cliente, y finalmente el honorífico que se entregará a Ana Rodríguez Tenorio. Y el eco acogió una nueva actividad de la Fundación Carlos Edmundo de Ori. El dueto Marta y Mico presentaron algunos de los temas de su trabajo nuevo, Mapa de Sombras Cotidianas, en el que funden poesía y música de diversos géneros. La cita se inició a las 8 de la tarde con la presentación del poeta y musicólogo José Ramón Tripol. Ambos intérpretes, Marta Boldú al cante y José Mico a la guitarra, interpretaron varios temas mostrando su trabajo y ofreciendo su experiencia tras una dilatada trayectoria musical que cuenta con canciones como Pájaro en mano, grabado con Joaquín Sabina. Hemos disfrutado la ciudad, la playa, todo. ¿No? ¿Nunca? Hasta aquí la información que os deja hasta el momento este viernes 28 de agosto. Siguen informados en okidigital.es. Como siempre, gracias por su atención y feliz fin de semana. ¡Gracias!